¡Muchas gracias! Muy buenas tardes, o buen día para los que no comieron. Quiero comenzar agradeciendo, ante todo, a todos los trabajadores que están acá atrás de este centro odontológico, 38 profesionales, entre profesionales administrativos que trabajan en este lugar, a Mariano Martínez, al director, un amigo hincha de gimnasia y alguien que anda por ahí escondido, que se laburó todo, que es un orgullo para todos nosotros y para la familia, a mi hermano Juan Pablo, que se trabajó todo, que armó este lugar, que nos vio y que, tanto a mi papá como a mí, nos enseñó lo que nosotros teníamos que hacer acá. Lo decía Facundo, que dijo que estaba nervioso, pero después se descontracturó, se soltó y ahí trajo a todo su club de fans del barrio 12 de Octubre, que los quiero saludar también, a las chicas del Patín, porque él es del 12 de Octubre. Él decía, acá va a pasar algo que no pasa en ningún lado. Vamos a atender a todos los pacientes que vengan, hasta 150 pacientes por día. Tenemos capacidad de atender totalmente gratis, haciendo ni más ni menos que cirugía máximo facial y algo que en otros lugares solo es para los ricos, que es la ortodoncia. Ortodoncia gratuita para todos y para todas. Les cambia la estética y el funcionamiento de su boca a toda la gente de nuestro querido Berazategui. Es un orgullo para mí poder continuar la tarea de mi viejo, como cuando los gobiernos son superadores, cuando venimos por más, cuando un intendente termina y otro continúa, sea el padre o sea el hijo, hay que seguir con el trabajo bueno que se venía haciendo, hay que corregir lo malo que se venía haciendo, pero sobre todo hay que respetar a las gestiones como la de mi viejo, que desde hace 25 años le cambiaron la cara a este querido Berazategui, para que la gente esté contenta, que la gente esté orgullosa, que digan con felicidad de dónde son. Hace unos años atrás, y esto siempre lo digo, nos preguntaban de dónde sos y nosotros decíamos, ¿viste Quilmes? Bueno, un poquitito más para el lado, porque no nos conocían, y cuando nos conocían nos cargaban, no decían, ah, Berazategui, ¿dónde está la cloaca? Les quiero contar que la semana que viene inauguramos la planta depuradora de líquidos cloacales para dejar de ser la cloaca justamente de la provincia de Buenos Aires, una obra de mil millones de pesos que también nos dio la Presidenta. Yo, por último, también les quiero contar que en unos meses más, octubre, noviembre, nos vamos a estar mudando todos los municipales aquí enfrente, 3.000 empleados municipales en este hermoso edificio que también hicimos con recursos municipales. Por último, les quiero pedir que me acompañen, que me ayuden, que no me abandonen, que hagan lo mismo que hicieron con mi viejo. Mi viejo propuso una ciudad diferente, mi papá le cambió la cara y el color a esta ciudad, pero ustedes le creyeron, lo apuntalaron, lo acompañaron, y así nosotros pudimos llegar a estar donde estamos. Por eso les quiero pedir que hagan lo mismo conmigo, que me acompañen, que me critiquen, que me apuntalen, pero que por favor nunca me abandonen, que la única manera que tenemos de crecer siempre es con la gente. Muchísimas gracias. Compartíamos la palabra del señor Intendente Municipal. Compartíamos la palabra del señor Intendente Municipal.